Innumerable cantidad de veces, ya la verdad que la gestión es... Ahora últimamente a través del Defensa del Pueblo de Eduardo Muñahini intentamos llegar a la OCOVI, que es el organismo de control de concesiones viales para ver la efectividad de que dentro del presupuesto para este año, ya lo hicimos el año pasado, se incorpore la posibilidad de la obra de la rotonda, bueno, lo cual desgraciadamente la contestación fue que no estaba planificada por este año, así que seguiremos sin tener la posibilidad de la única solución para prevenir la cantidad de accidentes que hay, que es la rotonda o alguna especie de sobrenivel o alguna obra que haga ahí un retardador de un cruce que está altamente peligroso y de una zona que ya prácticamente tiene una circulación por día muy incesante. Colapsa, digo, por la gran cantidad de instituciones y de cosas que hay en el sector. Claro, sobre todo los que tienen que cruzar desde norte a sur, de sur a norte de la ruta, ya sacan la cuenta, hay un colegio primario y secundario, un frigorífico, un depósito de un supermercado importante, una casa consignataria de hacienda, la ciudad de los niños del padre Barbero, con todo lo que eso implica, el autódromo, el polo club, hay zona residencial, ya hay varios loteos que se están edificando, en fin, un sinnúmero de gente que produce una actividad de cruce sobre la ruta incesante, lo que genera que siempre estamos al borde del accidente y es lo que ocurrió. Dentro del proyecto presentado, ¿se argumentó esta situación? ¿Cuál fue la respuesta que se ha obtenido por parte de este ente nacional? No, indudablemente se adjuntó en su momento cuando hicimos la presentación alrededor de 200, casi 300 firmas de todos los vecinos y los comerciantes del sector quienes estaban involucrados en la problemática esta del cruce, se adjuntó eso, se presentó la factibilidad de realización y tengo entendido que la única contestación que fue es no estar presupuestado, o sea, no cuesta el presupuestar y que bueno, seguiremos insistiendo, seguiremos esperando, no vamos a bajar los brazos para intentar que... Acá está el juego, no tiene nada que ver las cuestiones políticas, no tiene nada que ver las cuestiones ideológicas, partidarias, sino acá se habla de la seguridad de la gente, solamente eso.